Música Queremos también dar un fuerte aplauso a Astrid H, una gran artista que se ha sumado con total y absoluta generosidad a este evento y que realmente lo organizan todos. Muchas gracias a Astrid por esa sensibilidad particular sobre este tipo de temas culturales. Música Ay, aclara luz de luna Faro de pesón El rigor de mi fortuna Quiero agrandar Cabo en paso, pronto sueño Ver en derredores Ver en derredores Velo con dolor Velo con dolor Música 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 Luego que te vi Tú quizás en ti, señora Mientras velo yo Mientras velo yo Soñarás que fiel te adoro Que en infiel nació Que en infiel nació Más te vi por la ventana Y a piedad la gré Tú me fuiste ayer tirana Regna su mi fe 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 La tradición ha sido entregada hoy aquí Queda en el corazón de la familia Volverla a responder el próximo año Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.